Nos metimos en el mundo gimnasia, presentamos la placa del programa, el tema de hoy, también importante. Gimnasia se quedó con el superclásico, señores. El lobo afila el cuchillo, claro. Va derecho al ascenso y está a cuatro partidos de ese objetivo. Bueno, qué difícil que es cuando ya te empiezan a ver con ese perfil, Luca, ¿no? De que ya está camino al ascenso. ¿Conviene esto, no conviene? ¿Conviene estar más tranquilo? Es entendible la ilusión del hincha. Nosotros tratamos siempre de mantener el mismo equilibrio, ¿no? Es decir, de no confundirnos, de ir instancia a instancia, partido a partido. Tal vez nuestro proceso fue muy de abajo, ¿no? Entonces nos fuimos proponiendo objetivos alcanzables y eso de alguna manera nos enfocaba con el presente, pero no nos ponía con este futuro tal vez de ansiedad por un ascenso. Es decir, lo primero que nos propusimos nosotros salir de la última ubicación, ¿no? Que es cuando llegamos y competir el próximo partido. Que en ese momento fue Santelmo. Y después cuando vimos que empezamos a obtener ciertos resultados, nos planteamos, bueno, entrar dentro del grupo del reducido. Cuando lo conseguimos, poder mantenernos y empezar a encontrar, es decir, las posiciones más altas dentro del torneo. Y bueno, llegamos a la última fecha con posibilidad de podio. No se nos dio, pero nos desafiamos aún al último partido, que nos fue el mejor. Y creo que ahí el fútbol tuvo cierta lógica. Lo dije más en una oportunidad. Me parece que Belgrano, Instituto y San Martín fueron los tres equipos. Son los que fueron protagonistas. Exactamente. Bueno, el señor es relator, va a las cabinas del Víctor Legrotagli siempre con Jorge Barbieri, gran relator con el Rayito Morales. Criticaron en la formación cuando se encontraron que no estaba Sicolini entre los titulares. Estrategia, todo el mundo está hablando de eso, ¿o no? Sí, yo se lo dije cuando terminó el partido. Dije, nos mentiste a todos, nos engañaste. De verdad, nos teníamos anotados Sicolini. Lo que pasa es que usted vive de su posición. Nosotros vivimos de realidad. Claro, bueno, y por el tema. Bueno, yo, antes que nada, no mentí. No le dije nada. Bueno, nos engañaste. O entendimos que iba a jugar Sicolini. Sí, bueno, a ver, hasta el jueves probé con Lea Sicolini. Y como habíamos cambiado el sistema, y teníamos que cambiar el sistema también para presionar, porque al cambiar las líneas, hay que también, el perfil de jugador para trabajar en esa línea, y en este caso para presionar a Freites y a Perales con su juego directo a los puntas nuestros, decidí ir por Matián Oued, retrasar a Galeano y adelantar a Santi, y quedar un 3-4-1-2 para presionar. Entonces, simplemente modifiqué. Pero dejabas afuera un crack de tu equipo. No, no, es un crack para vos. Ah, está bien, y para los hinchas. Bueno, a ver. Es lo que todos pensaban en la tribuna. Pero ojo, terminaste tapando la voz. A ver, nosotros llegamos hasta acá, nosotros llegamos hasta acá, por el equipo, no por ningún jugador en especial. Muy buena esa frase, por el equipo, muy buena. A ver, y cada jugador que le tocó en un momento salir, no es que sale porque yo saco a un jugador, sino porque entra un compañero. Ahora, Luca, yo lo que valoro, y lo dije en la transmisión, lo dije en la transmisión porque a mí fue uno de los, debo haber sido de los más sorprendidos cuando lo veía a Oued, es más, le preguntamos a él que estaba haciendo campo de juego, y él nos decía, es Oued, la valentía de saber que voy a jugar esta carta y la voy a bancar a la carta, porque, digamos, es muy fácil si no te iba bien el de atrás decirte, che, pero si Colini la rompió todo el campeonato y resulta que hoy, justo hoy, en esta circunstancia lo saca, o sea, termina saliendo bien y desde el convencimiento, esa valentía es la que yo valoro, digamos. Marco, yo recién vos dijiste una cosa que me dejó pensando, vos dijiste que este no fue tu mejor partido, sin embargo, yo te voy a decir que fue perfecto táctico, desde el minuto uno... ¿Pero cuándo dijo que no fuese tu mejor partido? No, pues yo le dije a ti, por eso te pregunto, que dijo, no fue mi mejor partido, y para mí fue bárbaro, porque ganó el que quería jugar a lo que juega y perdió el que quería jugar a lo que juega, estuvo perfecto el partido de él, para mí, perfecto. Sí, a ver, sí asumimos un riesgo en cambiar a jugar con tres centrales, que no lo habíamos hecho desde Riestra, que nosotros no habíamos utilizado la línea 3 para abrir un partido, siempre lo usamos más que una línea 3, una línea 5 para cerrar el partido, cuando generalmente el rival está en desesperación, donde te manda tal vez un central al área, doble 9, ya directamente sus winies se quedan volcados en ataque, entonces, con un marcador favorable, y el rival muchas veces con ciertas urgencias y en desesperación, descomponen el sistema, que ya no se sabe ni qué sistema juegan, entonces te obliga a reforzar la última línea, no es que te obliga, uno decide, y he decidido, yo he cambiado en el torneo, es decir, nosotros con Güemes y con Temprali, que íbamos ganando 1 a 0, yo busqué un perfil para cerrar el partido atacando, porque creía que lo teníamos para liquidar, y esos dos partidos nos terminaron empatando. Si eso es verdad, a Luka, los equipos de Luka, Marco y Josepe, perdóname que te interrumpa Luka, me parece que no los podemos definir, si jugás con 4, con 3, me parece que a lo largo del torneo fuiste cambiando mucho eso. ¿Puedo sumar algo? ¿Sos un técnico que arma siempre el equipo pensando siempre en el rival? Buena pregunta. ¿O te está pasando en gimnasia porque no tenés mucho material? No lo demostró. Porque no tenés una gran cantidad de jugadores en el plantel. Yo creo que, a ver, hay un rival y está tu equipo. No se lo puede ignorar al rival, ¿no? No sé, yo no. Si algo no quisiera que cometer es jamás subestimar a un rival. Esté como esté en la tabla, lo entrene quien lo entrene, porque todos los jugadores tienen recursos. Y a veces competís con un rival que tal vez está con un interinato, está en la tabla, no está en las mejores posiciones. Pero esos jugadores tienen recursos. Tienen sus recursos. Lo que pasa es que independiente, la única forma que tenía para complicarlo a Marco era el 1-1 o el 2-1. Y no lo hizo nunca, lo tenía en el banco. Él hizo perfecto la doble marca y todo. A ellos tienen que cambiarle el sistema a él. Porque él en los 20 minutos decidió la historia. Ahora es tu problema. Ahora vos morís con la tuya. Pum, pum, pum. Lo único que lo podía complicar a él, ¿qué es lo que era? El 1-1 o el 2-1, que no lo tienen. Y si lo tenían, lo podía tener el banco. Dejále Ramos, decime Luna. Lo que vos querés son sus posiciones. Entonces él fue perfecto el trabajo de él. A ver, en relación a lo que justo estás diciendo, esto habla muy bien también de Gaby y su equipo de trabajo en el entretiempo. Ellos nos cambian el sistema. Saquen Endrisi. Y al poner a Luna, ¿qué hacen? Nos ponen una línea de tres, con Escolar y Perales y Freite. Nos ponen un rombo y nos fijan con Ambrogio y con Enzo Martínez a los dos laterales. Y ahí sí ellos nos obligaron a jugar con cinco. Ahora, si tengo que decir, bueno, fue un tiempo y un tiempo, para mí un tiempo y un tiempo, pero nosotros tal vez tuvimos... El tiempo más importante. Tuvimos el tiempo donde pegamos primero. Exacto. Donde sorprendimos desde... Fuimos más efectivos. Sí, fuimos más efectivos. Y donde sorprendimos desde la estrategia, creo que sorprendimos desde la estrategia, cuando el rival cambia, ya nosotros estábamos en ventaja, más allá de que teníamos también la ventaja del empate. Entonces, sí terminamos el segundo tiempo más jugando en campo nuestro que en campo rival. Y con el rival, sabiendo que iba a jugar ese tipo de... Sabiendo que iba a jugar ese tipo de partidos. Ahora, a mí es un periodístico preguntarte, ¿no te arriesgaste demasiado? ¿Por qué? Digo, en el sentido de cuidar el resultado y no buscar la contra para liquidarlo. Digo, no estaba muy metido arriba independiente generando su largo. Es que, a ver, si sale la contra, es lo que buscamos a partir de un bloque medio-bajo, poder tener una transición y poder cerrar el partido. Pero una cosa es lo que se quiere y una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Estamos hablando de un clásico, de una instancia, de un gran equipo como Independiente, que fue el único que pudo revertir un resultado en todas estas instancias de reducido. El único equipo que va a perder y lo dio vuelta fue ello con Almagro. Lucas, ahora nos metemos en el futuro, un poco para los hinchas de gimnasia que están ahí ilusionados. Viendo a los rivales que tenés por delante, cualquiera sea el que te toque, ¿te tenés fe con gimnasia? ¿Se tienen fe? Más allá de, como decimos en el fútbol, del cassette, de que obviamente tenés un gran plantel, que te entienden los muchachos. ¿Te tenés fe realmente para el ascenso? No, no, o sea, yo creo, sí, creo en los jugadores, creo en el equipo de trabajo, creo que nosotros cada partido lo preparamos con mucha responsabilidad. Analizamos acá... ¿Cómo te fue con estos rivales? Con Estudiantes de Casero ganamos 1 a 0, hace dos fechas atrás, tres fechas atrás. ¿Con Instituto? Con Instituto ganamos 2 a 0. ¿Y con los que faltan? El Defensor de Belgrano nos ganó 1 a 0, tal vez de los tres partidos, justamente el que merecíamos ganar lo perdimos. Luca, no sé si compartís conmigo, yo he visto un solo partido de, o sea, he visto en vivo, ¿no? Un partido de Instituto, que fue el partido que Maipú erró dos penales en cancha de Maipú, que Maipú lo pasó por encima, literal. Y también lo he visto jugar Estudiantes, me parece que Estudiantes es de lo más complicado que yo he visto en la categoría. Estudiantes de Casero. Sí, Estudiantes de Casero. Sí, por la calidad de jugadores que tiene, me parece que Gimnasia tiene hoy por hoy enfrente al mejor. El más difícil. Sí. El más complicado. Cuidado con Defensor, juega muy bien. Yo creo que los cuatro equipos tienen recursos para lastimar a cada uno de sus rivales. Es decir, Instituto tiene un gran plantel, desde que cambió su sistema, le asienta muy bien ese 4-1-3-2. Y por lo general se impone en los rivales. Defensor de Belgrano creo que hoy está haciendo la revelación dentro de esta instancia. Y bueno, y Estudiantes de Casero tal vez por su regularidad, por los jugadores con los que cuenta, creo que también es un gran equipo. Y bueno, en Gimnasia también tenemos nosotros nuestros recursos. Hemos hecho un torneo largo y nos fue casualidad. Es decir, haber mantenido ese nivel, más allá de después de las bajas y cambios que hemos sufrido. Creo que el equipo siempre se mantuvo competitivo, a excepción del partido con Atlanta. Creo que el equipo siempre compitió. Ahora, pensá que si... Vamos a vender un poquito. No te vaya, Lucas, porque tenemos sorpresitas. Es un placer que lo tenemos al técnico de Gimnasia que va por un objetivo y que a Mendoza le puede llegar a dar la posibilidad de que acompañe otro equipo a Godoy Cruz en primera. Falta todavía.